Aquí no saben jugar, pero bueno, yo me río un poquito con su ignorancia. A ver, un peoncito al centro, pues te voy a jugar el fianchetto. ¡Uy, que me ha ganado el centro! ¡Que me ha ganado el centro! ¡Qué miedo me da! Anda ya, que te preparo una trampa, te ataco este peoncito y te estoy preparando un... ¡Uy, que lo defiende! ¡Que lo defiende! ¡Mira qué peoncito te avanzo! A ver si lo comes, que luego hay una sorpresita doble. ¡Oh, mira qué tonto! ¡Mira qué tonto! ¡Que ha picado! ¡Uy, uy! ¡No pasa nada! ¡Lo tengo todo controlado! Casi todo, pero un momentito, mira, te ataco la dama. Si me avanzas ahí, me como tu dama, tú te comes mi torre y yo me como la tuya. ¡Anda ya, hombre, que no sabe jugar! ¡Y no ha avanzado! ¡Que me como su dama! ¡Que se ha dejado la dama! ¿A qué, por qué?